Música Música 11 y 5 minutos en Cienfuegos, Cuba Volvemos para compartir con cada uno de ustedes Lo que acontece en Exposur 2023 Llegamos a la última jornada De la primera feria internacional De Cienfuegos Ya comenzamos El gobierno provincial de Cienfuegos convoca a Primera Feria Internacional Exposur 2023 Del 14 al 17 de septiembre Auspiciada por la Cámara de Comercio de la República de Cuba en el territorio Con sede en el Hotel Paz a Caballos Y de manera virtual en la plataforma Fevexpo Para promover la inversión extranjera Viabilizar los rubros exportables Y posicionar a Cienfuegos como destino turístico Del 14 al 17 de septiembre Primera Feria Internacional Exposur 2023 Hacer Más por Cuba Seguimos en esta transmisión en vivo Hoy recibimos inicialmente a la Delegación Provincial del Turismo Me acompaña su subdelegada Yuneidy Pérez López Siempre es un placer compartir contigo Porque eres de esas jóvenes que también apuesta en hacer más por Cuba Así mismo Desde el primer día y una Nosotros hemos escuchado el quehacer del Mintur Y sabemos que tienen muchas pretensiones con esta fe Pero vale la pena remitirnos a lo que ha sucedido antes En los preparativos ¿Cuán retador ha sido para la Delegación Provincial del Turismo Asumir todo este proceso Donde hemos recibido muchos invitados Colaboradores de empresas internacionales Para además presentarnos con un producto turístico atractivo? Así mismo Nosotros creo que desde la preparación que asumimos para enfrentar esta feria Nos propusimos el reto de que saliera bien Y que además los resultados fueran por supuesto Los más favorables para la provincia Para el sector del turismo En principio cuando empezamos Nos propusimos a enfrentar todo el proceso de inversiones en el propio recinto ferial Desde ese entonces soñábamos ya Como queríamos ver el Hotel Pasacaballo para las ferias por sur Y por eso la idea de poder renovar siete obras En este mismo recinto ferial Sobre todo dos que han llamado muchísimo la atención En el área del campesino como le llamamos Donde recreamos los productos de turismo de naturaleza Y el muelle donde se recrean entonces los productos náuticos A los que estábamos también promocionando desde un inicio Porque queríamos que el producto turístico se llevara a cabo en las tres modalidades Que ya hemos hablado y que hemos estado promocionando Turismo de ciudad, turismo de naturaleza y turismo náutico Y creo que se ha logrado Cumplimos con ese propósito De poder tener áreas bien bonitas, bien llamativas Que de verdad dieran lugar a lo bello que es Cienfuegos Y que pudiera resumirse en estas propias áreas Lo bonito que tiene Cienfuegos en cada una de estas tres modalidades Y creo que ese ha sido parte de los logros de los que nos propusimos Y que por suerte hemos logrado Y hay una idea que también hemos defendido Y que transversaliza las tres vertientes que mencionabas Y es Cienfuegos como un producto cultural Con un patrimonio intangible de peso Para también agregar valor a nuestras prestaciones Así mismo Nosotros de hecho ahora mismo recientemente Acabamos de venir de la conferencia de Paradiso La agencia cultural que por excelencia Promociona también el turismo O sea, la cultura para el turismo Y creo que eso ha sido otro de los logros de esta feria O sea, de poder incluir todo el producto cultural Lo mejor de nuestra cultura En cada una de las áreas En cada uno de los eventos En cada uno de los espacios de la feria Poder mostrar lo mejor de nuestra cultura Cienfueguera Y poderlo unir también como parte del producto turístico Creo que ha sido también un logro importante Y muchas de las personas que nos han visitado De otras provincias Por ejemplo, ayer mismo Que estaban un grupo de directivos De la Cienega de Zapata Nos decían de Zapata De que Que bueno Que no solamente ha sido una feria Netamente de negocio De contratación Sino también donde se ha podido visualizar Donde se ha podido disfrutar De espacios Donde la cultura Hace también llamativo el lugar Y he escuchado ahorita la presentación del producto nicho en el stand de servicios médicos cubanos, vemos que es un área con un valor ecológico, pero que además tiene un respaldo de turismo y salud. Yo creo que hay mucho de alianzas en Exposur y eso también nos engrandece como personas que están buscando posicionarse en un mercado internacional. Asimismo, cultura, servicios médicos cubanos y algo importante también que logramos y es que nuestras agencias, las agencias propiamente turísticas, renovaran sus contratos con aquellos proyectos de desarrollo local que hoy tienen una fuerza importante en el territorio de Cienfuegos y que a veces no lo veíamos con esa fuerza y con ese propósito de que son un eslabón más para promocionar el turismo local. Y estos proyectos de desarrollo local que hoy están en la feria nos han también ayudado a ver de otra manera cómo pudiéramos estar nosotros representando el turismo. Yo creo que la feria entonces en ese sentido ya ha venido a ir cerrando ciclos en una cadena de prestaciones de servicios, en una cadena de producción que tenemos nosotros también, porque no solo es el turismo, son todos los ministerios representados en el recinto ferial Hotel Pasa Caballo. Vamos al programa teórico. Primer día con una conferencia magistral que estuviste ahí compartiendo, pero ¿qué otros elementos quisiera resaltar? Por supuesto ya mencionaste la de Paradiso que ocurrió hace unos minutos. Bueno, sí, nosotros propiamente el primer día fue un día muy cargado porque fue el día en el que se hizo la presentación del destino Cienfuegos, se presentó la cartera de oportunidades de negocio, el director de la inmobiliaria también explicó en el plenario cuáles son las proyecciones con el tema, con las inversiones a futuro que pretende Cienfuegos. Y eso por supuesto nos llevó a prepararnos aún más y por supuesto fue el primer día y creo que eran aún mucho mayores las tensiones, pero salió muy bien. Y el resto de los días nos hemos estado concentrando en hacer lanzamientos, pero propiamente ya desde los standings. Por ejemplo, Palmares todos los días hacen lanzamientos diferentes. Palmares nos hemos oído aquí afuera porque lo tenemos justo enfrente. Así mismo, que a veces hemos tenido que decir para, suave, porque sea muy entusiasta. Serviza también ha hecho varios lanzamientos de sus producciones propiamente. La Marina Marley en el muelle que hablábamos ahorita también ha hecho su presentación. O sea, que de alguna manera todos nos hemos insertado el stand, o sea, el área del turismo, como le hemos llamado, porque no podemos decir que es un stand, son 10 stands. Son 10 stands. Que conforman el área del turismo. Ha tenido todos los días una programación de presentaciones. Y a la que, por suerte, también hemos logrado que asistan personas, no solamente del territorio sin fuego, sino que cada día hemos logrado que asistan invitados, turoperadores, personas que dirigen de alguna manera también la promoción del turismo en los principales polos del país. Dígase, sigo de Ávila, Holguín, Matanzas, La Habana, Trinidad. Y bueno, ayer que estuvieron los compañeros de la cena de zapata por acá, y todos los días hemos logrado incluirlos en esta parte de la promoción de los productos. O sea, que creo que ha sido, sin lugar a dudas, un éxito la feria. Desde el segundo objetivo que se pretendía, ¿no? Es poner en Exposur, y es promocionar sin fuego como un destino turístico. Ahora esperemos, entonces, que todas estas alianzas, que todas estas intenciones de promoción, pues, resultan efectos, y que, bueno, que entonces para la temporada alta del turismo próxima iniciarse en el mes de octubre, pues, que de verdad podamos tener todos los visitantes que merecen el destino sin fuego. Muchas gracias, Juni, por estar con nosotros en esta emisión. Transmitimos en vivo, les recuerdo, desde el recinto ferial Pazacaballo. Agradecemos a las personas que nos siguen, además, desde diferentes puntos estratégicos de nuestra ciudad, que encanta y que evite sus mejores galas cargadas de alegría con la realización de las fiestas de los Amigos del Mar y de otras actividades que incluye el programa cultural de la feria. Ahora seguimos moviéndonos. Yadi ha sido una periodista muy inquieta y se encuentra con representantes de la Unión de Informáticos de Cuba. Buenos días para ti. Así es, el saludo para ti y para todos los que siguen en este minuto nuestra transmisión en streaming. Última jornada de Exposur 2023 y nuestro equipo continúa de recorrido por el área expositiva del recinto ferial en el que se ha convertido el Hotel Pazacaballo. Última jornada y no podíamos dejar de visitar el stand de la Unión de Informáticos de Cuba en Cienfuegos que participa en esta feria comercial en calidad de patrocinador y también de expositor. Durante los próximos minutos voy a conversar con su presidenta. Bienvenida a nuestra revista en streaming. Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos a la revista. Cuéntanos un poco, primeramente, en qué ha consistido este patrocinio de la Unión de Informáticos de Cuba durante la cita comercial. Bueno, nosotros como Unión de Informáticos de Cuba aquí en Cienfuegos nos encontramos en la primera feria internacional Exposur 2023 en dos condiciones. En condición de patrocinador con una aplicación para Android que cuenta con toda la información de los stands y de otra manera estamos de expositores, formando a todos los que nos visitan los servicios que prestamos a través de un proyecto de desarrollo local que se llama JAWAVE. ¿Pudiera abundarnos un poquito más en qué consiste este proyecto de desarrollo local? Bueno, el proyecto de desarrollo local es un proyecto que se presentó al Consejo de Administración Municipal. Nosotros estamos muy agradecidos porque nos los aprobaron y consiste en el apoyo a la transformación digital en el territorio. Nosotros desde el proyecto se llama Centro Coordinador y Difusor para la Transformación Digital en el Territorio y a través de él damos servicios de informática, todas las soluciones informáticas, incluso nuestro eslogan es soluciones informáticas en las mejores manos. Prestamos servicios de capacitación, certificación, consultoría, sistemas informáticos de todo tipo, páginas web, sistema de gestión para las empresas, mantenimiento APC y equipos periféricos, configuración de servidores, servicios de seguridad informática, elaboramos plan de seguridad informática, estudio de vulnerabilidad, estudio de riesgo en las empresas. Es decir, todos los servicios que tengan que ver con la transformación digital de la empresa o los servicios informáticos de una empresa o de cualquier actor económico, incluso puede ser un particular, pues nada, la mejor solución informática la tienen en nuestras manos. Sé que han tenido muchísimos interesados durante estos días que han llegado hasta aquí, han conversado con ustedes, les han entregado los flyers, sus tarjetas. Ajá, en estos tres días que ya llevamos acá de expositores, pues hemos tenido una cantidad de alrededor de 10 empresas que se nos han acercado, ahí tenemos sus contactos, que después los vamos a visitar, de entre ellos tenemos de otras provincias, de La Habana tenemos como dos empresas, y de aquí de Cienfuegos, bueno, pues también muchas empresas. Yo quisiera mostrarles un momento la aplicación, pudiera la aplicación. Por supuesto, vamos a ver entonces si nuestra, vamos a enseñarle a cámara, esta aplicación que ha funcionado durante los días de la feria, pero que va a quedar como una memoria del evento. Ajá, esta es la aplicación, ve que expone todas las áreas expositivas, y usted va abriendo las áreas y le va poniendo todos los stands que hay. Usted entonces pincha un stand, el que usted quiera, y ahí se va a encontrar todos los productos y servicios que ofrece esa empresa que está en ese stand. Si le interesa entonces usted alguno de los servicios, contratarlo, pues viene aquí, y aquí tiene los contactos de esa empresa. Y si quiere saber dónde es que está la empresa ubicada aquí en el recinto ferial, pues toca la localización y aquí estamos en la Unión de Informáticos de Cuba, donde ustedes se encuentran ahora mismo. Excelente esta aplicación y creo que ha sido muy útil para los que por primera vez llegan a este recinto, los que no conocen el lugar, los que no han sabido ubicarse bien, pues mediante la aplicación pueden llegar perfectamente y conocer sobre la gama de productos y servicios de cada uno de los expositores durante la feria. Muchísimas gracias por compartir con nuestra revista todas estas informaciones y muchísimos éxitos en la gestión de negocio con las empresas que se han mostrado interesadas en sus servicios. Nosotros nos despedimos por el momento, pero continuaremos porque nuestra revista apenas empieza y vamos a seguir visitando otros estados. Ya está con nosotros mi siguiente entrevistado. Llega desde España porque escuchó de Exposur 2023 en alianzas precedentes de trabajo que ya tienen establecidas con Cuba. Tintralogis es la compañía que administra como socio mayoritario, o sea, administrador único. Gracias por estar con nosotros, Gustavo Cinco. Bienvenido a Cienfuegos. Gracias. ¿Cómo han sido estos días por la Perla del Sur? Bueno, la Perla del Sur nos ha acogido muy bien a nosotros por las perspectivas que hay de posibilidades de trabajo. No mirarlo tanto como negocio, sino como posibilidad de trabajo. Nuestra compañía fundamentalmente ha trabajado en la zona oriental. El tema de la exportación, nos dedicamos a la exportación fundamentalmente de carbón. Estamos innovando en nuevos productos, pero en Cienfuegos queremos también promover el tema de las exportaciones. Y importaciones que fundamentalmente nuestro objetivo de materias primas para que industrias que sean de la provincia de Cienfuegos logren productos terminados que también puedan ser exportados o vendidos en el territorio nacional y compitan con los precios que existen en el mercado. ¿Cuándo comienza Sintralogis a trabajar con Cuba? Bueno, Sintralogis comienza a trabajar con Cuba en el 2020, porque anteriormente, durante 13 años anteriormente, trabajó suministrándole empresas extranjeras radicadas en el país. Nosotros éramos suministradores de esas empresas, pero llegó un momento en que empresas importadoras estatales nos solicitaron que le vendiéramos directo a ellos. Se nos otorgó el código MINCE de Sintralogis y tenemos Sintracar Venezuela, que ha sido una empresa que está colaborando mucho con los convenios entre Cuba y Venezuela. Tenemos oficinas en Caracas, tenemos compañeros trabajando en las oficinas físicas en Caracas, trabajando directo con el convenio, con mucha vinculación con la Embajada Cubana. Y entonces Sintralogis por la parte de Barcelona. Ustedes, estratégicamente, me imagino que analizan el panorama comercial de nuestra isla, y es por eso que conocemos de su intención de asistir a las diferentes ferias que igualmente desde provincias se realizan. ¿Así supieron de Esposur? Supimos así de Esposur, porque la última feria que se desarrolló en las provincias fue Espocaribe, donde nos presentamos en un stand en Espocaribe. Sabemos que vino Esposur, trabajamos con la Cámara de Comercio, que nos contactó también, y entonces aportamos nuestro stand para poder desarrollar el trabajo en terreno y conocer las industrias aquí y los exportadores. De hecho, ya hemos firmado una carta de intención con la empresa ImporExport de Polo, se llama Polo ImporExport de Cienfuegos, donde ellas nos van a representar las exportaciones que queremos desarrollar desde aquí de Cienfuegos. Y después, posteriormente, creo que hay una feria en las Tunas, vamos a participar en las Tunas, porque quiere decir que no es solo la ciudad, queremos potenciar también las provincias. ¿Cómo valora usted la importancia de la realización de eventos como este también desde provincias, una vez que han tenido experiencias en otras de nuestro territorio nacional? La experiencia es muy positiva. Hay que motivar a todas las provincias para que desarrollen localmente una feria. Internacionalmente se dice, no, la feria de La Habana, pero debe ser como Espocaribe, perdón, sí, Espocaribe, como Esposur, y así se deben desarrollar en todas las provincias. En las Tunas, Guantánamo, porque todas las provincias tienen su potencial. En la Isla de la Juventud, la gente la olvida, se debe desarrollar una feria en la Isla de la Juventud, lo verían muy provechoso. Es la primera experiencia de nuestro Cienfuegos, de nuestro gobierno provincial, en la organización de la feria con el respaldo de la Cámara de Comercio de la República de Cuba. ¿Qué usted nos recomendaría a partir de su experiencia? A partir de nuestra experiencia, le recomendamos que una feria no se puede hacer anual, porque como que cansa mucho, al contrario, lo que se debería hacer sería cada dos años hacer una feria, y lo recomiendo porque usted verá que en los próximos dos años van a tener más participaciones de empresas que estén interesadas, cuando vean los resultados, cuando escuchen que la industria de Cienfuegos está creciendo gracias a esta feria, que muchas industrias no se conocen, y entonces que la desarrollen cada dos años. Yo creo que potencialmente hay que lograr hacerlo, y esa es la pretensión de nuestro comité organizador, sobre todo cuando estamos en un entorno dinámico, complejo, pero en un entorno que apunta estratégicamente al desarrollo de nuestro país, pero desde la autogestión de los gobiernos provinciales con gestión basada en la ciencia y en la innovación. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Voy a despedirle con un promocional que nos sigue acercando a lo que es ya historia, ESPOSUR 2023. La salud del futuro crece paso a paso. Aquí estamos para acompañarte, guiar tus potencialidades, en un entorno seguro, inspirador, multicultural, donde la teoría y la práctica impulsan el conocimiento. La salud del futuro está aquí, en las universidades cubanas. Servicios médicos cubanos, para una formación excepcional. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Gustavo! amaan Gracias por ver el video. 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 Está con nosotros Yadira de Armas, especialista comercial de Ecosur. Energía Ecosur, bienvenida Yadira. Gracias. Es un placer compartir con ustedes porque es una Mipime de reciente creación, enfrascada en diferentes productos y servicios que ha tenido muy buenos logros en este corto tiempo. ¿En qué consiste el trabajo que desarrolla Ecosur? ¿Cuál es su misión fundamental? Bueno, la misión fundamental de Ecosur es dar a los clientes la oportunidad de un servicio de instalación de sistemas fotovoltaicos. Y somos una nueva creación, como decía, surgimos en febrero del año 2022 ante la oportunidad que ofrece este mercado que es de amplia demanda y que nuestro país viene insertándose en las fuentes de energías renovables desde hace un tiempo hacia acá. ¿Cuántas personas componen el capital humano en el caso de Ecosur y cuáles son sus principales competencias? Nuestro equipo cuenta con personal altamente calificado para dos procesos. El proceso fundamental, tenemos ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, automáticos, que brindan los servicios de instalación y mantenimiento y asistencia técnica a sistemas eléctricos en general. También tenemos licenciados en economía, en derechos, en el proceso de apoyo, que a su vez complementan los servicios de comercialización de nuestros servicios. Yadira, ¿cuáles son las alianzas fundamentales que han logrado en este tiempo de funcionamiento? Bueno, en este tiempo de funcionamiento hemos logrado brindar servicios a empresas como la empresa de correo, hemos trabajado en los parques solares de la provincia, hemos trabajado en el Centro de Innovación y Gestión para el Desarrollo de la Provincia, instalamos un sistema fotovoltaico flexible ahí, que tiene mucha novedad y que está en funcionamiento en este momento. Lo hemos escuchado, entonces, fundamentalmente con empresas del sector estatal. Entonces, ¿buscan ustedes en Ecosur alianzas con las nuevas formas de gestión estatal? Esta feria nos brinda la oportunidad de darnos a conocer, mostrarnos ante nuevos clientes que aún no nos conocían en el sector residencial y los nuevos actores económicos de la provincia. A futuro, ¿cómo se proyecta Ecosur? Bueno, igualmente gracias a la feria hemos intercambiado con clientes potenciales como Etexa, la Termoeléctrica, la Inmobiliaria del Turismo, con los cuales esperamos a futuro nuevos vínculos de trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a los stands que se encuentran ubicados al final del pasillo. Lleguen hasta allá, no se agote. Allí también hay opciones atractivas. Pero recientemente, Juni, mi primera entrevistada, subdelegada del Turismo en Cien Fuegos, mencionaba el stand de Palmares como un stand que ha estado así, muy activo, con iniciativas todos los días. Hasta allí, llego ya y ya te veo. Así que vamos a establecer pase. Equipo técnico, ¿estamos listos? Seguimos de recorrido por el área expositiva de Ecosur 2023 y nos hemos detenido bastante cerca de nuestro estudio, pero todavía no llegamos hasta allá. Porque en los próximos minutos vamos a conversar sobre la presencia de la sucursal de Palmares Cien Fuegos en esta gran feria comercial. Su subdirector operativo ya está con nosotros. Bienvenidos a nuestra revista. Bueno, primero agradecerle a ustedes la oportunidad que me están dando y agradecer también a los que tuvieron esta idea, porque este tipo de feria, a nosotros por lo menos la sucursal nuestra, que es una de las más pequeñas de nuestra empresa, pues bueno, podernos visualizar y poder compartir con las empresas del territorio. Gracias. Ya hemos comentado anteriormente que el Hotel Pasacaballo ha sufrido una transformación para acoger esta feria. Y uno de los locales que se han remodelado y que han surgido con una nueva visualidad ha sido el Rincón Campesino. Y sé que ustedes tienen bastante responsabilidad en el área de los servicios y en todo lo que ha ocurrido precisamente allí. ¿Nos puede comentar? Sí, cómo no. Desde que se comenzó la preparación de la feria, pues el Hotel Pasacaballo evidentemente se les sale un poco de la capacidad que tienen ellos de darle el servicio a todos los que estamos participando. Y bueno, nos pidieron la colaboración nuestra. Y por supuesto, eso además de que estamos aquí con un stand que estamos exhibiendo nuestros servicios, nuestros productos, pues ya estamos dando in situ lo que nosotros somos capaces de hacer. Y por supuesto que aceptamos el reto. Y ahí tenemos montados tres restaurantes de manera bien sencilla, con la temática campesina, cerdo asado, reasada. Y estamos dando entonces servicio complementario a todos los que no pudieron obtener la reserva en el hotel, pues están con nosotros allá todos los días, almorzando, merendando y degustando de nuestras elaboraciones gastronómicas. Cienfuegos como destino turístico es uno de los objetivos de Exposur 2023. ¿Qué ha estado presentando Palmares Cienfuegos en este sentido? A ver, sobre todo los productos, si menos nuestros, los productos libres y los que están recibiendo a la mayor cantidad de turistas en Cienfuegos. Estamos lanzando nuestra joya de la corona, que es el Cienfuegos, una instalación que tiene más de 100 años de creada. Estamos lanzando el Ranchón de Aguada, es un parador que abre las puertas de la provincia, está en la entrada de Cienfuegos, en la autopista nacional. Estamos lanzando el nicho, que tenemos un restaurante ahí, a menos de 100 metros de una cascada preciosa. Estamos lanzando dos instalaciones nuevas que están en la orilla del Parque Martín, el Parque Martín Centro Fundacional de la ciudad. En la primera casa habitada en Cienfuegos, pues nosotros tenemos un bar con características de la década de los 50 y la coctelería y las tapas que hemos hecho degustaciones acá, pues está, forma parte de ese recorrido donde las agencias de viajes y los turistas pueden tomarse un cóctel y probar nuestras tapas, sobre todo con características de la cultura Cienfuegos. Y un café resaltando la, o sea, la artista, la primera mujer en Cuba que fue capaz de dirigir una orquesta de hombres, la Emperatriz del Danzonete, la señora Paulina Álvarez. Pues ahí tenemos montado una instalación con toda la gastronomía acompañada de música en vivo que pueden pasar y disfrutar de él. Además de nuestro delfinario, que es el único en Cuba que tiene parque inflable, show con delfines y baño e interacción con delfines. Tremenda oferta para los turistas. Yo estoy segura que también el equipo desde cero nos gustaría disfrutar de cualquiera de ellos. Están invitados, están invitados. De verdad que sí están invitados. Además, agradecerles a ustedes por toda la cobertura que nos han dado acá a nosotros también. Gracias, de verdad. Gracias, gracias a ti por llegar a nuestra revista en streaming y compartir toda esta información. Creo que ya vamos cerrando nuestro recorrido. La feria ya va llegando a su sitio, pero todavía falta muchísima información por compartir durante los minutos que nos restan. De regreso a la señal Estudio, Daine. Gracias, Yari. Gracias también a Lios Vivalyoceras por esta entrevista concedida en vivo en el recinto ferial Hotel Pazacaballo, sede de Exposur 2023. Primera edición de esta feria anhelada por los especialistas en gestión comercial de Cienfuegos, por diferentes entidades participantes. En los más de 70 están, que tiene la feria habilitados, participantes de diferentes naciones y además personas que llegan aquí con el empeño de presentar nuevos productos y servicios. Así también ha llegado Tecno Azúcar. Me acompaña su directora, Jordanka. Jordanka, bienvenida. Jordanka Fernández, gracias por acompañarnos. Sí, buenos días. ¿Cuánto trabajó Tecno Azúcar para llegar a Exposur? Bueno, realmente llevamos preparándonos para esta feria ya hace más de seis meses, o sea, desde que se lanzó la convocatoria de la feria. Fuimos convocados por la Cámara de Comercio y por el gobierno de Cienfuegos y empezamos a trabajar arduamente para presentarnos en esta feria. Hoy estamos aquí con una ardua actividad en todos estos días que ha acontecido la feria. Hemos visitado su stand y realmente ha sido así, ardua la actividad que han generado, el movimiento que se ha generado en el stand a partir de las propuestas que han traído. Pero quizás recuerde que hay personas que nos ven desde Cienfuegos en este minuto en puntos estratégicos de la ciudad, además de los que están en el recinto ferial. No conocen, no han podido ver de cerca lo que hay en el stand. ¿Usted lo puede describir? Sí, a ver, en nuestro stand estamos hoy exhibiendo todos los productos, la gama de productos que comercializan Tecno Azúcar a todos los largos de la isla. Tenemos gran variedad de rones, de las marcas Santero, Mulata, Rones Premium, Conde de Cuba, Mulata 25 años, Santero 11, Santero 15. Hay variedad de licores de diversos tipos y sabores, el sirope para helado, las minidosis de azúcar. O sea, todos los productos que comercializamos están hoy expuestos en nuestro stand a la vista de todo. Y hemos degustado incluso algunos de estos productos. Lo mismo en el stand, a medida que van pasando los participantes, que hemos hecho maridajes. Hicimos maridajes con Cuba Tabaco, degustando un ron Santero 15 años, hicimos maridajes con Rústicos Café, degustando un rico de café Santero 11 años, mezclado con su variedad de tragos que ofertan de café. Y así hemos estado intercambiando con otras entidades, mezclando nuestros productos con los productos de otras entidades. Y según usted ha referido, por supuesto, vinculándose no solo con empresas del sector estatal, sino también con nuevas formas de gestión, que es algo que igualmente resalta entre los objetivos de las ferias. Pero básicamente, Jordanka, ustedes tienen como interés fundamental, ya han participado en muchas ferias de carácter internacional, presentar un laboratorio que ya existe durante varios años, pero que pretende abrir otras puertas. Sí, exactamente. Nosotros tenemos nuestro laboratorio, la CONTAC, de muchos años de funcionamiento, pero siempre se dedicó a lo que es el análisis del control del azúcar y sus derivados. Hoy estamos lanzando nuestro laboratorio abierto a otros servicios, a otros productos, a poder brindar a los productores de vino, rones, vinagre, algunas especies secas, la miel de abeja. Un laboratorio que les pueda certificar y avalar la calidad de sus materias primas, las que utilizan para sus producciones y sus producciones terminadas, de forma tal que puedan trabajar con productos seguros e inocuos y vender productos seguros e inocuos. Y nuestro laboratorio, precisamente en estas ferias, se lanzó brindando estos servicios. Ahora nos están viendo en vivo desde el stand de Tecnoazúcar. ¿Qué mensaje quiere enviar usted a todas las personas que tanto han trabajado y que conforman una representación del capital humano que respalda ese barco del que usted es capitana? Sí, realmente agradecerles a todos los que han estado al lado de nosotros, haciendo posible que esta feria sea todo un éxito para Tecnoazúcar. Fundamentalmente a Yosandi González, que es nuestro especialista en desarrollo, en comunicación, que ha estado trabajando muy de cerca todo el tema de la feria desde sus inicios. Y es casi que el artífice, ¿no?, de que podamos estar hoy aquí, más todos los demás compañeros que han contribuido y están hoy aquí en la feria con nosotros, para que Tecnoazúcar pueda brillar en la feria. Muchas gracias, Jordanka Fernández, también por acompañarnos en el set de transmisiones en streaming, en vivo. Estamos acompañando a usted minuto a minuto, de 11 a 12, con los acontecimientos más importantes de cada jornada de Exposur 2023. Con una promo seguimos moviendo esta transmisión y siga con nosotros porque ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a las personas que se han conectado con nosotros, que nos siguen en vivo a través de la página Exposur, compartan ustedes también esta transmisión para que las personas que nos acompañan desde Cienfuegos, desde otras provincias, también desde otros países, conozcan de cuánto acontece en esta jornada de cierre que llega con mucha energía en Exposur 2023. Me acompaña Uve Alexis Rondón, director de asistencia legal en Cienfuegos. Bienvenido a nuestro set de transmisiones en vivo. Muchas gracias. Es un placer poder estar acá con ustedes y compartir este espacio. ¿Cuál ha sido, Alexis, el rol de asistencia legal en Exposur 2023? Bueno, nada. Creo que, o sea, primero decir que estamos muy satisfechos con la misión que nos ha correspondido en esta feria como líderes del asesoramiento jurídico acá en la provincia, al sector empresarial. Bueno, pues somos patrocinadores de la feria a partir de que hemos asumido todo lo que tiene que ver con el asesoramiento legal, a la preparación, a la programación incluso de la feria y todo el proceso de contratación económica que ha tenido lugar durante este tiempo para llegar a este resultado que tenemos acá hoy. Y bueno, por supuesto, a partir también ya del inicio propiamente de la feria, hemos estado acá acompañándonos a todos y cada uno de nuestros clientes en la feria. Además de los clientes, yo creo que vale la pena resaltar la relevancia de qué formas de gestión no estatal y de qué otras entidades estatales se acerquen a ustedes. Así ha sido. Yo quiero que menciones, por ejemplo, cuáles son los temas de los que más les han preguntado. Bueno, sí, efectivamente es sumamente importante. Primero, una de las cuestiones que se han estado hablando en la feria, bueno, pues es la necesidad de estar preparado para afrontar estas nuevas circunstancias, estas nuevas condiciones, tanto para el sector estatal como para el sector privado. Y el tema de la contratación económica es un tema fundamental. O sea, no basta con tener la intención, el optimismo por hacer negocios, sino que ese negocio evidentemente tiene que hacerse sobre una plataforma legal. Y en ese sentido hemos estado acompañando a nuestros clientes. Han estado muy interesados. Estamos hablando que generalmente se trabaja o se habla del contrato propiamente dicho, pero acá en este espacio, por supuesto, han tenido mucha importancia el tema de las cartas de intención, que es lo que permite, bueno, pues hacer negociaciones iniciales que permitan después, bueno, consolidar esas relaciones que pueden existir entre los distintos actores económicos, tanto, ya les digo, del sector estatal como privado. El primer día, recuerdo que Jané hacía alusión a la relevancia de que las personas que los están y van recibiendo, interesados en establecer relaciones contractuales en este momento a través de cartas de intención, se sentaran a hacer negociaciones, pero que buscaran asistencia legal. Así ha funcionado. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Yo pienso que es de los temas que vamos creciendo. O sea, muchas veces la falta de conocimiento, la falta de cultura, quizás en este grupo de cosas, a veces nos hacen pensar en cualquier momento que cualquier socio o cualquier directivo puede negociar. Y ciertamente, insisto en el tema, se necesita un dominio un poco más allá. Estamos incluso en una feria internacional. No estamos hablando solamente de la normativa patria, sino que requiere, bueno, pues un conocimiento de un grupo de pautas, de un grupo de normas que permitan efectivamente que ese negocio llegue a vías de hecho que llegue, o sea, que tenga un resultado futuro y no pensarlo, no verlo como algo de momento, como algo instantáneo. Y en eso, creo que los clientes nuestros, y algunos que no eran clientes nuestros, con los cuales también hemos estado intercambiando, hemos estado participando, han visto esa necesidad y eso creo que también va garantizando, pues un tanto, que el resultado, el éxito de este evento que estamos desarrollando. Ahora voy a hacerte una pregunta como si en fueguero. Supongo que no has tenido la oportunidad de estar aquí en el recinto ferial y que nos has visto en las pantallas que tenemos diseminadas en diferentes puntos estratégicos de las ciudades. ¿Cómo te sentirías con Exposur 2023? Bueno, yo pienso que ha sido un espacio para todos sentirnos bien, para todos sentirnos importantes, porque es un espacio que resalta las potencialidades de esta ciudad, que resalta las cosas que somos capaces de hacer y que verdaderamente crea pautas para un futuro mejor, para verdaderamente hacer más concurso. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en el streaming. ¡Gracias! 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 El primer día cuando presentaba la gala decía que invitábamos a todos a conocer sobre esta ciudad que encanta y sus valores excepcionales. Si algo nos hace potencialmente diferentes y fuertes, es nuestra cultura. Esa que también ha estado representada en diferentes espacios, no solo en el recinto ferial, como ya referíamos ahorita, sino también en la cabecera provincial de Cienfuegos, en el municipio de Cienfuegos. Está con nosotros el director artístico general de ese programa cultural, Richard Eleana Alderete. Richard, vamos a remitirnos al momento en que recibes la idea de que ibas a ser el director artístico general. Él es una persona de mucha experiencia en materia de dirección artística, pero ahora había que dirigir un espacio totalmente diferente, una feria internacional que iba a demostrar que en Cienfuegos podemos hacer más por Cuba, pero también desde la cultura. ¿Cómo lo asumiste? Sí, mira, me disculpan la voz que ha sido, digamos, jornada muy tensa. Para todos. Para todos y estoy un poco difónico. Hay objetivos muy precisos que me pidieron por encargo y que tuviera lo que más brilla en la cultura de Cienfuegos, sin olvidar, según los espacios, aquellas unidades artísticas relevantes del arte y la cultura. Teníamos que dividirnos un poco, porque aquí estarían de forma presencial, aquellas unidades artísticas que, en lo particular, defienden cada una, en especial en la música, aquellas que son patrimonio y material de la nación cubana, como la rumba, el punto cubano, el son y el boleto. Por eso hicimos un programa bastante intenso que amenizó y transmitió estos valores, incluso con intercambios muy, muy valiosos con artistas y extranjeros que nos visitan y que estaban muy interesados en esto. Esa es una parte en el recinto ferial. Hubo otra parte importante del arte y la cultura que refleja, que no se sale solo del recinto, que fue también presencial, como fue mostrar nuestras unidades de conciertos. También estuvieron las mejores y las dividimos en cuerdas, viento, saxofón, flauta. No se quedó ninguna unidad de las más relevantes fuera. También tuvimos el apoyo del Mintur, que contrató un grupo de unidades artísticas que trabajan y transmiten sus valores culturales en su espacio. Y hubo una segunda parte, que era lo virtual, sin olvidar que Paradiso tiene anclado en su haber un grupo de proyectos importantes que hacen posible que la cultura esté en su concepto más amplio. Y al final, ya lo más importante, el intercambio con el pueblo, que fue a través del Festimar que dirigió Rolly Martínez y que se vinculó todos los deportes náuticos como ciudad marinera y los valores tradicionales, la cultura popular tradicional con los festejos populares. Pero quiero, antes de todo eso, decirte que el reconocimiento es muy especial a todos los organizadores que siempre creyeron y confiaron en nosotros, a nuestro equipo de trabajo, de todos los equipos que han hecho posible hacerlo, a los medios masivos de comunicación. Porque sin ustedes hubiese sido imposible transmitir cada uno de nuestro acontecer. Incluso en vivo, porque ayer estaba en casa reposando vos, y estaba siguiendo el Festimar, cuánta alegría cuando Boris publicaba esas imágenes, porque recuerdo la primera edición y era un anhelo repetirlo, lo logramos con el curso. Y este era un reto, este era un reto hacerlo. No se nos puede olvidar nadie, es que dirigió y organizó el acto inaugural, lo que va a suceder hoy en el acto de clausura. Háblanos de la clausura. La clausura está, al igual que el acto inaugural, bajo la dirección, también por encargo, de Dustin Polo, con guión de Roberto Novo Serra. Y en el primero estuvo Abra Calabra, en este último, el único proyecto infantil que nos faltaba mostrar de la fortaleza, ya tuvimos en el Festimar a Berquilla con el compás de la Zora, tuvimos por acá también a Dustin Abra Calabra, y hoy me traté a Rosa. Junto con Nuria y el proyecto infantil, formarán parte de este elenco final, donde se otorganan los premios más importantes, que después harán referencia también a esta información, y los reconocimientos a organismos como el nuestro, que se resaltaron por su trabajo. No competimos, simplemente mostramos lo que tenemos. Nos quedan aún nuestras insatisfacciones, que como esta es la primera edición, va a ser mejor para la próxima. Son experiencias. Son experiencias. En la parte virtual, nos gustaría tener más reflejadas todas las expresiones de las artes. O sea, no solo la música, sino solo las artes plásticas, también el teatro, el cine, el patrimonio, que es tan fuerte, porque somos ciudad patrimonial. Y entonces, eso nos hace mucha falta todavía ganar en esta experiencia, que está avalada por 30 años, llevando a Expo Cuba, el acontecer de nuestra provincia. Pero estoy muy, muy, muy satisfecho con el trabajo organizativo y con la participación de todos nuestros artistas, de todas las expresiones del arte. Y que no solo ha estado, ya lo reflejábamos en este tiempo de entrevista, en el festimar. Ayer veía fotos publicadas por Marda Chávez, directora del Museo de las Artes Palacio Ferreri, y decía, qué bueno, también nosotros estamos mostrando nuestros museos. Y se logró a través de Paradiso. Nuestras conferencias, el máster David Soler, impartiendo sobre patrimonio y materiales, y sobre otros valores importantísimos que tiene nuestra ciudad. Hoy fue la conferencia de Artex. Entonces, hay que ver el concepto cultura, y dentro de ella el arte en su concepto más amplio, que no solo es lo que se mostró. No hubiera gustado que todos, todos, todos nuestros artistas estuvieran presencialmente, pero es imposible, es imposible lograrlo. Tenemos talento, tenemos talento en el catálogo de nuestra empresa comercializadora de la música y los espectáculos, Rafael Lai, pero además tenemos personas con muchos deseos de hacer, apostando por defender nuestra cultura. Que sonara el aragón el primer día, además, Richard, dice mucho de cien fuegos en nuestra orquesta insignia, celebrando 84 años a finales de este mes de septiembre. La gala artística es un aparte. Realmente fue hora y 20 minutos de una gran experiencia. Había más de 85 artistas con un espacio increíble. Es la primera vez que hacíamos esta gran locura, a iniciativa de Roly Martínez, nuestro cenógrafo, que fue diseñador también de este telecentro, de poder hacer, digamos, un lugar maravilloso, bajar en niveles. ...que van a ir al dossier y realmente nos coge hasta tarde, porque una vez que concluye el programa a las 4 de la tarde, entonces es que nos sentamos a editar el periódico, todo el colectivo para que la fotógrafa sugiera la mejor fotografía, para editar los textos y quede con el sentido original de la entrevista, lo que quiso decir ese entrevistado, o lo que quisiste escribir para una crónica que gustó mucho, la crónica que pusimos en primera página del tercer periódico, para escoger el título de portada, que creo que ha sido algo de lo más difícil, un titular breve, llamativo, que tan solo tenga tres palabras, y mantener lo que es el formato de diseño que caracteriza a cada una de las ediciones de Concreces, y bueno, al otro día, levantarse nuevamente temprano para empezar a editar y repartir el trabajo. Entonces, ¿vamos a abrir el Concreces de hoy, Rosana? Por supuesto. A mí me encantaron los titulares que puso para el segmento de feria nuestro editor creativo, que llama la atención sobre varias conferencias y rondas de negocios que se realizaron ayer, la Biofan Alivia, porque presentaron justamente el conjunto de productos homeopáticos que alivian dolores para distintas dolencias, el asma. El doctor Pablo es espectacular. Es espectacular. Control desde arriba, porque ahí estamos hablando de los drones que Geocuba lanza para analizar todo el sistema eléctrico de Cienfuegos, lo cual le ahorra muchísimo dinero y muchísimos recursos humanos a la empresa eléctrica, y demandas para satisfacer esta ronda de negocios entre el grupo empresarial de la industria ligera y varios actores económicos, tanto estatales como privados, de acá de Cienfuegos, que se enlazaron para cubrir todas esas necesidades del mercado de acá que pueda cumplir esta industria. Y así, en la sección de fotorreportaje, también me gusta mucho, aquí tenemos este backdrop que llamó muchísimo la atención. Están contadas de todas las entidades del territorio, en los perfiles personales de las personas que se encuentran en Exposur y han compartido, yo creo que marca historia también en materia de imagen, de comunicación. Por supuesto que sí. Y aquí al final una sección que también disfruto mucho porque se ha tratado de reflejar las principales personalidades que han llegado hasta acá, hasta Cienfuegos, no solo del comercio, sino también de la cultura. Y en la última página hemos hecho un resumen gráfico cada día, en esta ocasión, con la presencia internacional que ha tenido Exposur 2023 y otros datos interesantísimos que van a quedar para la historia, pero que estoy segura de que se van a superar en próximas ediciones porque debe de ser así. Por supuesto, aquí está la invitación que no nos podemos perder para el gran momento de Exposur 2023 que es la gala de premiaciones y que vamos a reflejar en la última edición, la quinta de Concreces que saldrá mañana, la tendremos en formato digital para aquellas personas que ya no se encuentren aquí físicamente, pero también tendremos una edición de lujo a color. Agradecemos nuevamente a Yocuba Cienfuegos por la deferencia de poner en letra de molde toda la historia de esta feria. Muchas gracias, Roxana, por estar con nosotros. Ha sido un placer entrevistarte y conocerte cada día. Yo me quedo con el sinfavor de que no conozca Cienfuegos, pero tenemos tiempo para que ustedes se acerquen también a los encantos de nuestra ciudad y se sientan Cienfuegos también. Eso lo logramos. Recuerda que Benny decía Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. A Cienfuegos llegué, me gustó y me quedé. Vamos con una pausa y regresamos. Te escuchamos. Recuerdo que cuando por primera vez escuché hablar de Exposur, mi siguiente entrevistada llegó con muchos anhelos, pero sobre todo con el deseo de hacer más por Cuba desde el gobierno en nuestra provincia. doy la bienvenida a la directora de la Cámara de Comercio, María del Carmen Serra Giraldi. Cuán complacida María del Carmen con lo que ha sucedido. Gracias, Daine por la invitación. Bueno, Exposur ya hoy está haciendo historia. Exposur ha superado las expectativas de la dirección del gobierno, del partido en la provincia, de todos los organizadores y todos los que de una manera u otra llegamos ya hace alrededor de 12 meses trabajando en Exposur. Muy positivo, muy productivo estos cuatro días de jornadas en Exposur, te repito, ha superado nuestras expectativas. En un comienzo cuando organizábamos el hotel para convertirlo en recinto ferial hablábamos de que podíamos estar contando aquí con 50 stands. Bueno, pues Exposur contó con casi más de 75 stands. Se nos sumaron seis provincias del país y creo que la representación de 12 países en Exposur en nuestra primera feria internacional creo que es historia. Es historia por lo que te puedo asegurar que Exposur llegó para quedarse. Eso nos hace muy felices, Mari, porque ya aquí han declarado empresarios a los que hemos entrevistado que ya ansían que lleguen a una segunda edición y nos falta tiempo. Así que nos comprometemos, nos sentimos altamente responsabilizados como 100 fuegos por garantizar el futuro de un evento como este que ha abierto las puertas de 100 fuegos al mundo. Asimismo, pero también Exposur ha contribuido a darle salida a nuestra estrategia de desarrollo en función de fortalecer el comercio exterior y nuestra empresa estatal socialista y por supuesto los nuevos actores de la economía que han tenido un papel protagónico también en esta feria. Los proyectos de desarrollo local, más de ocho proyectos de desarrollo local han estado en nuestra feria lo cual ha contribuido a seguir dinamizando la economía en el territorio. Comentarte que han participado con nosotros 16 compañías extranjeras entre compañías y empresas extranjeras, dos de ellas como expositoras. Creo que ha sido un reto, un reto, pero bueno, felices, satisfechos con el resultado de Exposur. Se han firmado dos asociaciones económicas internacionales en el marco de Exposur. se han concertado más de 12 cartas de intención y se han conveniado más de 150 negocios entre actores foráneos y actores de territorio también. Mari, voy a agregar que estos datos concierren en la jornada de ayer porque hoy hemos recibido nuevos visitantes. Hoy hemos recibido nuevos visitantes para sorpresa nuestra. Hoy una compañía española también se nos presentó en el recinto ferial, muy interesada con los servicios médicos cubanos, con la Biofran y bueno, nada, eso nos ha impactado muchísimo y hoy, como tú decías ahorita, el gran día. Hoy vamos a hacer nuestro acto de cierre, de clausura. Vamos a estar entregando cinco premios. Ha sido muy, muy, muy difícil para el jurado. ¿En qué categorías? Vamos a estar entregando en categorías en calidad, vamos a estar en mejor stand, los temas de comunicación y también los relacionados con lo virtual porque Exposur ha sido una feria híbrida, también ha estado en la plataforma Ansevespo, se va a estar entregando también el gran premio, el gran premio Exposur y vamos a entregar también unos reconocimientos especiales porque sin lugar a dudas, como te he comentado varias ocasiones, ha superado nuestras expectativas y ha sido una, lo más difícil que ha sucedido en Exposur ha sido la deliberación del jurado para la entrega de los premios. Quería agradecer, agradecer a todo el gremio empresarial de la provincia que dio el paso al frente y que nos ha estado acompañando desde que empezamos a nacer Exposur, desde que empezamos a soñar Exposur y para nosotros eso nos llena de regocijo, de satisfacción y gracias a nuestros empresarios, a los nuevos actores económicos, todos se han sumado y se ha conformado una gran familia, una gran familia y gracias a eso ha sido un éxito Exposur. Los trabajadores de la cadena Hoteleris La Sur, por favor, se han entregado, se han entregado para que esto haya sido, haya tenido estos resultados y que las personas se hayan sentido bien en Exposur y unidos a ellos, bueno, por supuesto, todos los trabajadores del Mintur, nuestro agradecimiento infinito a eso. Yo creo que María del Carmen nos ha mencionado algunos de los participantes activos de la feria, quienes han apoyado desde el inicio la idea, nos quedan muchos, ¿verdad, María del Carmen por mencionar? Mucho. Pero vale la pena decir que todos han puesto su granito de arena para hacer posible este que comenzó siendo un sueño y se fue ampliando y fuimos aportando y fuimos sumando y fue creciendo para ser grande como lo hemos logrado hacer Exposur 2023. Gracias, María del Carmen, la felicito porque usted tiene mucho que ver con lo que se ha logrado y hoy tenemos una expectativa altísima con ese alto de premiaciones que va a ser místico porque tiene el encanto de los niños, esos niños que también distinguen la cultura siempre. La voy a despedir con un promocional y no se vaya porque lamentablemente ya se acerca el final de estas transmisiones en streaming. ¡Gracias! 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 Si me preguntaran en lo personal que me han enseñado Exposur 2023, yo creo que comparto el criterio de muchas de las personas que están en los diferentes estandes de la feria. Exposur 2023 ha demostrado que siempre podemos dar más de cada uno de nosotros. Miren para allá, este equipo que ahí está representado y está ahí es uno de los equipos más dinámicos que conozco. Se ha aliado totalmente con los equipos de prensa de la ciudad de Cienfuegos. Pero si nos remitimos a esta zona, aquí, ahorita mencionaba Rosana, están los muchachos de Belán. Y si abrimos esa puerta que el primer día también compartí con ustedes en esta misma perspectiva, entonces nos sumamos a los pasillos principales del recinto ferial Hotel Pazacaballo. El hotel que desde el primer día asumió el reto de transformarse desde el punto de vista físico para que fueran ubicados más de 70 stands donde mostramos parte de lo que es hoy el comercio en Cienfuegos. Muchas personas han caminado por estos pasillos, algunos de nuestra perla al sur de Cuba, otros han venido a conocer de los encantos de esta ciudad que enamora. Nosotros aquí seguimos y volveremos en Esposur 2025. Quédese con la página, durante un año tenemos Revespo y seguiremos viviendo juntos la experiencia de hacer más por Cuba y de hacer grande una ciudad que siempre destaca en el panorama del centro sur de nuestra isla. A las tres tenemos gala de premiaciones, los invitamos siempre a seguirnos. Las revistas que hemos transmitido quedan en la página de Esposur como memoria audiovisual de todo lo que ha acontecido, al menos de los momentos más importantes. Gracias por acompañarnos, gracias a los equipos de Perlavisión del Andes de Cero, todos los medios de prensa, gracias al gobierno provincial de Cienfuegos por invitarnos a formar parte de la historia de nuestra ciudad. Ahora es tiempo de que también pueda yo desandar esos pasillos. Recuerde que desde aquí, desde la Perla del Sur, hemos hecho todos más por Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!